Cómete uno. ¿Cómo está, Dr. Baiter? Muy bien, Raúl, muy bien. Doctor, qué gusto estar con usted. Y qué rico, ¿eh? Que le entro el chicharrón. Comiendo el chicharrón. Yo digo al Dr. Baiter, quiero que sepan de una vez lo digo. El Dr. Baiter... Yo cuento famoso por el chicharrón. Exactamente. Y el Dr. Baiter es mi amigo. Sí lo es. Así es. Hace mucho tiempo. Pero tengo que preguntar y decir lo que hay que hacer, porque para eso estamos aquí en Despierta América. Yo digo que es el doctor que dice que uno haga lo que los otros doctores dicen que uno no haga. Él te dice, come chicharrón, mientras los otros te dicen que no. Doctor, vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora hablamos del ayuno intermitente y por qué funciona para perder peso. No, el ayuno intermitente no es una estrategia para perder peso. No. Quiero que lo sepan de una vez. Es una estrategia para reparar tu cuerpo. A mí me encanta que nuestro cuerpo... Aprendan a escuchar su cuerpo. Cuando usted está enfermo, ¿qué le hace a su cuerpo? Digo, le da náuseas. ¿Por qué? Le dice, deme tiempo a que yo me repare y en dos o tres días comienza a comer. En realidad, el ayuno es una estrategia para que yo ponga mis hormonas en un estado que me ayude a reparar. Muy bien. Doctor, una pregunta. El ayuno intermitente, ¿cuántas horas son exactamente? Me encanta la pregunta y es... Ayunar es abstenerse de, ya sea sexual, ya sea de las cosas... Ah, no, ya me voy a tomar esas comidas. Y es una estrategia hermosa, pero para que el cuerpo aline hormonas, solo aline hormonas, necesita más de 12 horas. Sin comer. El ayuno es una estrategia, es una cetosis intermitente. Después de 12 horas, tu cuerpo comienza a alinear las hormonas y es ahí, a partir de ese momento, en que comienza la parte bonita del ayuno. O sea, mínimo 12 horas sin comer. Mínimo 12. Porque tú por lo menos comes a las 7 de la noche, la noche anterior, y al otro día desayunas a las 7 de la mañana, hiciste un ayuno de 12 horas si no le metiste nada en esas... Muy bien. Y hasta cuántas horas es lo recomendable, doctor? Porque te puedes echar 24 horas sin comer y... Hay gente que lo hace así. Pero mira, vamos a escuchar algunas preguntas que tienen nuestros televidentes, Gabriel, precisamente, que tienen que ver con el ayuno intermitente. Vamos a poner la primera pregunta, señora directora, si es tan amable. Saludos, doctor Baiter. Miren, yo soy bien, bien, bien fan de usted. Y actualmente estoy haciendo ayuno intermitente. Pero mi preocupación es, ¿puedo comer en la ventana de alimentación lo que me plazca? Ay, 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 entiendo perfectamente. Si es 16 y 8 ese ayuno, en esas 8 horas puede taragarse lo que le dé la gana. No importa las horas de ayuno que hagas, si no aprendes a comer en las horas en que no ayunas. Eso es clave. Y ahí está la esencia del ayuno. El ayuno no importa que yo haga 16, 18, 20 o 24 horas, si al final voy a terminar rompiendo las hormonas con un carbohidrato. Ok. Entonces, si yo rompo el ayuno con avena, con un jugo, con un dulce, eso hace que yo rompa y de una vez rompo todos los mecanismos reparadores. Así que yo siempre he dicho, no importa las horas de ayuno, si no aprendes a comer en las ventanas en las cuales comes. Ok, eso es bien interesante, doctor. ¿Y también el sexo? Y con respecto a la pregunta que me hacías, también es súper importante entender que los mecanismos reparadores tienen siempre una ventana. ¿Cuáles son los mecanismos reparadores? Dormir y no comer. Si usted le digo, dormir 8 horas es bueno, ¿y dormir 36? No, no creo que sea bueno. No rompe los ritmos circadianos de mi cuerpo. Lo mismo pasa con el ayuno. ¿Hacer ayuno de 16 horas es bien? Sí. ¿Hacer ayuno de 36, 48 está bien? No. No. Porque rompe los ritmos circadianos. Vamos con la próxima pregunta de nuestros televidentes y dice así. Nunca he hecho ayuno y siempre he escuchado sobre esta manera de perder peso, de ser más saludable. Quisiera saber cómo, cuál es la mejor forma de romper el ayuno después que se hace. Bueno, y la pregunta buenísima ya es, ojo, ¿qué es lo que hice durante el ayuno? Mantuve la insulina bajo y se me subieron las hormonas contraguladoras como la hormona del crecimiento para yo repararme. Si yo logro cuando rompa el ayuno no subir la insulina y no comer algo que haga que rompa las hormonas, eso me va a prolongar el estado benéfico. Entonces, el ayuno se debe romper siempre con proteínas y con grasa. ¿Las frutas para usted no existen? Las frutas para mí, usted sabe lo que yo pienso. Pero dígalo, porque es una cosa que yo quiero aprender y que la gente lo diga también. ¿Usted no está de acuerdo con que la gente coma fruta y coma fibra? ¿Qué es lo que nos ha enseñado desde el día uno en la pirámide? ¿Por qué es bueno comer, por decir algo, un chicharrón y no es malo comer una fruta? ¿Por qué? Porque la fruta me activa demasiado la insulina. La frutosa de la fruta no se usa, el cuerpo no la usa como energía. Tiene que metabolizarla en el hígado. Entonces, yo estoy haciendo lo del bobo. Estoy gastando energía para producir energía sabiendo que yo tengo una energía como esta, que no me activa las hormonas y que de una vez se puede usar en mi cuerpo. Ahora, Dr. Baiter, un carro necesita aceite, agua, gasolina para poder andar. Un poquito de todo. ¿Y cómo hace uno como ser humano decir, necesita fibra para que pueda ir bien al baño? ¿Cómo hace uno comiendo pura grasa y el colesterol y todo el asunto? El carro solo utiliza una energía. ¿Listo? Y es, por decir algo, si el carro no tiene gasolina, solo usa gasolina. Su cuerpo es inteligente. Cada vez que usted come azúcar, se la convierte en algo para que usted la use después. ¿Qué es lo que la convierte? ¿En qué? En grasa. Por eso las personas se engordan. Las personas no se engordan para enfermarte. Se engordan porque el sustrato más importante que tiene el cuerpo es la grasa. Pero la gente no sabe utilizar la grasa. Oiga, doctor, ¿y el ejercicio juega un factor fundamental en toda esta ecuación? Es importantísimo saber que hacer ejercicio es una estrategia que es coadyuvante de, porque yo digo, enfermos y obesos haciendo ejercicio es lo que existe en el mundo. Doctor Baiter, recientemente usted usó un video, que además todos lo seguimos y lo vemos, hablando del uso de protector solar y se lo tengo que hacer la pregunta. Salió una dermatóloga, yo la conozco, la doctora Marta Viera. Usted dice que no hay que usar protector solar y es lo que nos han enseñado toda la vida. Yo amo el sol, doctor, y comparto su idea. O sea, ¿tú estás de acuerdo con él? Totalmente. Y si tienes el mar, creo que el agua de mar te ayuda todavía más. Bueno, para terminar con esto, para esclarecer esto. Bueno, hace 4.500 millones de años está el sol aquí arriba. Hace, solamente en el año 1940 tenemos bloqueadores solares. Quiero que lo entiendan. O sea, nosotros no podemos bloquear el sol, especialmente cuando nunca lo tomamos. O sea, nunca salimos de esto. Y rapidito, ¿y el cáncer de piel entonces? Que dicen que los rayos solares y todo eso nos da. Está súper demostrado que hoy en día el cáncer de piel está asociado principalmente a huir al sol. A huir al sol y al consumir químicos, al consumir sus camidas procesadas, al consumir cosas que no vemos como el alcohol. Nadie menciona, dejen el alcohol. La gente dice, dejen el sol. Pero, ¿cómo así? Si el alcohol es el que me hace producirse los cancerígenas, no el sol. Así que vamos para eso. El doctor Baiter, líder en redes sociales. Todos los seguidores están ahí presentes. Lo que publica y lo que dice. Su libro es extraordinario. Gracias por estar con nosotros. Así que... Nos quedamos con chicharrón. A comer chicharrón. Gracias.